¿Qué significa esto para ti, este premio? Después de tanta trayectoria, ¿qué significa este premio para ti? Bueno, este premio para mí significa mucho, mucho, porque con este premio creo que se me siguen abriendo más las puertas del trabajo musical y es una gran virtud de verme ganado hoy este premio show. ¿Usaste alguna estrategia para motivar a tus seguidores para que votaran por ti o fue simplemente iniciativa de ellos? La estrategia que se usa siempre, la carisma, cantar, alegrar al público, eso fue una cosa impontáneamente, de que ellos de corazón votaron por mí como yo de corazón canto para todos. ¿Qué le quieran decir a todos los fans que votaron por ustedes? Pues muchas gracias por creer en un proyecto que de pronto no está tan ahí en la radio y en la televisión, que hay cosas muy buenas en este país, en el underground, en el internet, hay que escuchar, hay que escuchar. Los grandes ganadores de la noche, tres estatuillas, la tetomanía se toma a Colombia, Don Teto en la casa, felicitaciones. Muchas gracias, gracias a Shock por creer en nosotros desde el día uno que nos sacaron un artículo así de chiquitico, pero vean, de artículo chiquitico aportado ahora tres premios Shock y a todas las bandas que están empezando, a no paren de soñar, que eso es, así es. Hemos hablado con varias bandas acerca de moverse, del rock and roll, de las bandas que están emergiendo, me parece sumamente importante, no sé qué representar para ustedes, mejor canción del año, con gente como Juanes, como Shakira y que se los lleve Don Teto. Para nosotros es sencillamente impresionante que haya crecido la tetomanía, son ellos los que votan y es un público que no solo va a gritar los conciertos, sino que te apoya en todo sentido. Sí, nos sorprendimos, nos sorprendimos porque somos muy nuevos y hasta ahora estamos cogiendo público, pero a la gente que le gusta, le gusta mucho y convenció a otra gente y así crearon como grupitos para votar y fue un hit. Eso ha sido un referente que se ha repetido bastante esta noche y es acerca de la independencia de las bandas, ¿qué le pueden decir a las otras bandas que vienen haciendo cola que hay muy buenas en la escena local del SK además? Bien, Cristian, hay que saber, el camino no es fácil pero no es imposible, nosotros cuando nadie venía a rescatarnos decidimos invertir en nuestro estudio, comprar nuestras cosas y hacer nuestros discos. Así hemos visto hoy varios ejemplos, hablaba la 33, hablaban muchos de lo mismo y nosotros lo que tenemos que decir, el caso de 4Volume, es decirle a la gente que no es fácil, que es un camino de disciplina, de mucho trabajo y de mucha perseverancia, pero se puede y estamos felices porque después de 7 años, ahí vamos. Bueno, ¿y qué significa para ustedes precisamente mejor grabación del año entre tantos discos que se publicaron este año diferentes bandas de diferentes géneros? Bueno, muy importante, una aclaración, estamos muy orgullosos del premio, pero también que sea un incentivo para las bandas independientes, en el momento en que nosotros escribimos, hicimos y producimos, mezclamos este disco, éramos una banda independiente y que sea una invitación para esos artistas que dicen que no encuentran el apoyo, ¿sabes?, de un músculo, no necesariamente es necesario, graben en su casa, compren herramientas, bájenlas, pirateenlas. ¿Y que tengan un buen productor como nosotros? Lo más de bueno, chévere, ¿no? Como que pienso que lo más bonito es cuando a la gente se le acerca a uno y le dice yo he crecido escuchándola a su merced, entonces es un poco eso, como ver un poco de pelados bien jóvenes que están empezando en la música y pues que se aprendieran unas canciones nuestras porque nosotros significamos algo, ¿no? porque llevamos un kilometraje ahí y como un, pienso que una posición crítica, como un camino, ¿no?, no solo, digamos, de luces y de limusinas, sino como una cosa profunda, yo siento que hemos hecho cambios, que hemos hecho que harta gente piense, que tome conciencia de cosas, como un trabajo bien bonito se ha hecho, yo creo. En serio, yo sé que a muchos me escribían por el Twitter y me decían se me mamola el dedo de estar botando a cada rato, pero en serio, esto es por ustedes, muchas gracias por ustedes y créeme que voy a seguir dándole música a todos ustedes por un buen rato. Oiga, ¿y las chicas qué dicen? ¿Prefieren vergas o vergotas? La verdad es que siempre dicen que prefieren, que prefieren vergotas, no sé por qué, como que quieren la lluvia, no sé, como estos días del invierno y todo eso, entonces prefieren vergotas. La música colombiana está tomando un rumbo tan importante, hoy en día en cualquier parte del mundo, si es de Colombia, como que te escuchan. Ah, colombiano, claro, buenísimo. Y yo estoy agradecido con los Premios Shock por darnos la oportunidad a nosotros como música cristiana, música gospel, música religiosa, entrar dentro de esto y hacerlo de la forma que se está haciendo y por dar la oportunidad de que la gente nos escuche y nos conozca más. Así que, pues gracias a los Premios Shock, gracias a la gente que votó, porque sabía que eran los fans que votaban y bueno, para ellos también va este premio. Mejor agrupación pop esta noche aquí, los señores de Guamba, felicitaciones señores. Felices, se me sale el corazón de la felicidad, allá tenía las bolas de corbatín, pero estoy feliz acá, entonces nada, excelente. Vamos ahorita con Zappi que es increíble como, o sea, tantas bandas en la misma categoría, habían muchísimos nervios y cuando dicen el ganador es Guamba. Sí, la verdad, los otros artistas son amigos nuestros, crecieron con nosotros, también hay músicos y voces impresionantes en esta categoría, entonces pues muy honrados por habernos ganado este. ¿Qué tal el momento que dicen? Y el ganador es la 33. Inesperado, nervios, pero pues ahí hay sabrosura. Y luego de este premio, ellos tienen que madrugar muy juiciosos mañana para irse a seguir tocando por Colombia, pero de todas formas que a celebrar este fin de semana en otras ciudades, ¿no? Sí, vamos a estar, bueno, compartiendo con toda la gente que nos colaboró para ganarnos este premio, porque obviamente este premio no se gana si no es así. Y vamos a estar en Neiva y en Medellín, también por allá, gozando y mostrándoles por qué somos puras sabrosuras. ¿Ustedes qué tal se sintieron arriba rockeando con estos artistas colombianos? Vaya, no, bueno, pues excelente. Para empezar, pues parceros, Yigidrama, parcerísimo, aparte de lo que más me gusta de acá. Y Pernet, pues maestro, ¿no? Ese Caribbean Raver es un himno, yo creo que es de esos temas que empezó todo esto que hoy estamos disfrutando y que hoy finalmente, no sé, Colombia disfruta también, que es esta como revaloración de los ritmos que son de aquí, man, que en todo caso a nosotros nos llegaron en México y nos volvimos locos y yo sentía que, no sé, como que antes como que se perdía un poco eso por acá y ahora veo a todo el mundo bien motivado y eso, pues motiva más. Es lo que esperábamos para el Yo te espío, esta es la mejor clausura que podemos hacer al producto que nos trajo hasta el día de hoy y ya con esto empezamos a mirar para adelante cargados de energía. Precisamente hablando de mirar para adelante, ¿qué viene para Madame Complot después de este premio? Tenemos nuevo disco, el 2011 vamos a empezar con toda la fuerza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!